Aries, vamos con los mensajes de Lichín en estos momentos. Vamos a ver qué tienen que deciros estos mensajes de Lichín. A veces pues también son muy certeros con la situación que podéis estar viviendo. Bueno, vamos a ver qué tenéis en estos mensajes de Lichín. Bueno, vais a recibir noticias buenas referente a lo que es la abundancia, en la manera que la necesitéis, pero sobre todo en la abundancia de comunicación fructífera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que también puede ser que hay alguien de vuestro entorno, en vuestras vidas, se vaya a comunicar con vosotros, con vosotras, referente a alguna situación que os está preocupando. Y bueno, y va a hacer llegar pues esa abundancia. Puede ser en la economía, pero también puede ser en otros aspectos, en estos momentos que os estén preocupando. También esa comunicación que va a ser muy fructífera. Bueno, no es el momento para que estéis enfurecidos o enfadados, pero sí para ayudar a los demás. Tenéis que utilizar nuevas ideas para dedicaros a lo que os gusta, porque digamos que eso también os va a ayudar a desconectar un poco también de lo que estéis viviendo. Debéis controlar, como bien ha dicho, ese estado que podáis estar sintiendo en estos momentos, de sentiros mal, sobre todo haciendo actividades que os hagan sentir ese bienestar, que os haga desconectar de todo. Y sobre todo, como bien dice aquí, el progreso os hará progresar. Es una manera de deciros que frente a la dificultad que estéis viviendo, el sentiros así en estos momentos, pues también os va a hacer progresar también, el desconectar también quizás un poco de todo. El intentar ayudar a los demás también, haciendo aquello que os guste, también es una manera también de que progreséis, de que no estéis tanto pendientes de alguna situación que os haga sentir mal, sobre todo. Bueno, en estos momentos, pues también las ayudas que podáis recibir para muchos de vosotros, pues va a ser un momento de inicio de negocios, de cambios, de asociaros también con personas con las que estéis llevando proyectos hacia adelante. Relaciones amorosas también, a veces pues se suele hablar un poco también de las relaciones que ya hay reforzadas, pero también que podáis a lo mejor entrar en contacto con alguien también para vivir esas relaciones también en lo sentimental. Que intentéis vivir sobre todo el momento y ser felices, que disfrutéis de esos momentos, que seáis sobre todo vosotros mismos, espontáneos en la vida, como sois, porque no tenéis que cambiar nada de vuestra personalidad, porque sois especiales tal y como sois. Sobre todo que actúeis y llevéis hacia adelante todo aquello que sintáis que debéis de hacer, actuar más y hablar menos en lo que os dicen, o sea, que hagáis lo que queráis, que no tenéis por qué estar dando explicaciones tanto a todo el mundo. Y es hora de que todo sea más rápido, sobre todo vuestro mundo interior, vais a sentir que está cambiando, que quizás os vais a dedicar más a vosotros y no tanto al pensamiento de lo que los demás piensen de vosotros, sino vais a ser vosotros mismos y os va a dar igual. Y es una manera de deciros que por eso va a ir cambiando vuestro mundo interior también. Bueno, posiblemente vaya a ser que viváis relaciones temporales también, lo que es lo sentimental, la atracción, porque habla también de lo sentimental, esa atracción que podéis sentir por alguien, pero que también solo vais a vivir lo temporal, es esos momentos, que por otro lado también os están diciendo que disfrutéis de esos momentos también, son los posibles apoyos que vais a tener también. Bueno, en estos momentos sobre todo vais a vivir con más flexibilidad, vais a intentar adaptaros a cualquier situación, sobre todo para poder enfrentar los problemas o lo que estéis viviendo. Vais a evitar expresiones rudas hacia vosotros mismos o hacia los demás también, para avanzar con tranquilidad poco a poco, vais a obtener esos logros que deseáis, sobre todo que viváis con alegría y que eliminéis toda esa negatividad que podéis sentir en vosotros mismos o que podéis sentir de los demás. Sería un momento también de que os plantearais pues rectificar algunas cosas también, porque eso también quizás a lo mejor os haga sentir bien y bueno, es lo que os está diciendo el mensaje este también. Quizás estéis viviendo un momento de indecisión que no sabéis qué hacer, pero también os está diciendo este mensaje que os valoréis, que os valoréis tal como sois, vuestra personalidad, lo que estéis viviendo, que seáis suaves. También quiere decir que seáis cariñosos y amorosos con vosotros mismos, que os tiene que dar igual lo que piensen los demás, lo que opinen y estáis en un momento pues de progreso frente a esa dificultad que os esté preocupando. Por lo tanto, las ayudas, pues sobre todo aquí en asociaciones con otras personas o acuerdos que vais a llegar, pero también esos apoyos también en lo sentimental que vais a vivir también con relaciones reforzadas o personas también que van a llegar a vuestras vidas también, digamos. Y sobre todo que seáis cariñosos o cariñosas con vosotros mismos. No tiene por qué importar tanto lo que opinen los demás. Los principales o principales, bueno, tanto mujeres como hombres, sois vosotras hacia vosotros mismos. Y creo que no debe de importar tanto lo que opinen o dejen de opinar los demás. Primero vuestro bienestar, como a veces digo, segundo vuestro bienestar y tercero vuestro bienestar. Y siempre vuestro bienestar antes que nada y antes de lo que opinen los demás, como yo siempre digo. Gracias por este mensaje de Leechin.